Gracias, licenciada Ariel, compañeros. De inmediato escuchamos al alcalde de Cedros, que se encuentra aquí en el CNA, porque están en contra de la iniciativa de las sedes y piensan derogarla con el resto de alcaldes. Escuchamos de inmediato al alcalde, completamente en directo. Se encuentra la junta directiva ya de alcaldes. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Recolectar firmas en contra de las sedes? ¿Recolectar firmas para pedir la derogación de esta ley de las sedes, pedirle al Congreso Nacional que realmente rectifiquen que este es el momento que la patria los va a reconocer? Yo entiendo que esto fue firmado en el 2012-2013, pero están a tiempo de rectificar. Honduras se los va a agradecer, nuestros hijos se los van a agradecer y es por eso que nosotros hoy les estamos haciendo un llamado a la conciencia, que no es necesario que nosotros andemos recolectando firmas. Con solo que los 126 diputados digan no a las sedes, con eso basta. Alcalde, para ustedes, ¿cuál es el punto autoral con el que no están de acuerdo? Porque hay quienes dicen que las sedes tienen muchos aspectos positivos, como la generación de empleo, pero ustedes, según el análisis y lectura de la ley, ¿qué es lo que dicen? Mire, yo creo que decir que eso tiene algo positivo, yo creo que se está le faltando a la verdad al pueblo. Colegio de Abogados de Honduras, el CNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el COPEN, el CITRAUNA, Naciones Unidas, han dicho que son inconstitucionales y que son ilegales. Y en el anuncio que el gobierno tiene, dice de una forma drástica y grotesca que se van a manejar igual que a un municipio. Desde ahí están creando un municipio dentro de otro municipio y nosotros no lo vamos a permitir. ¿Cuánto tiempo tienen para recolectar las firmas en cada uno de los municipios? Bueno, es el tiempo de cada uno de nosotros porque algunos municipios vamos a hacer cabildos abiertos, algunos lo van a hacer como recolección y participación ciudadana. Nosotros consideramos que en 15, 20 días nosotros estamos trayendo el material de vuelta al Consejo Nacional Electoral, aquí, perdón, al CNA. Muchísimas gracias, el alcalde de Cedros y parte de la Asociación de Alcaldes de Honduras con esta petición y esta participación que hoy ya se han presentado al Consejo Nacional Anticorrupción en contra del desarrollo de las famosas sedes, un tema que es bastante polémico en el país en este momento. Compañeras, a esta hora del día con ustedes nuevamente, junto a Alan Velásquez.